Estamos aquí con Ash Ketchum. Hola, señor Ash Ketchum, está jugando el juego de Pokémon. Sí, Pokémon Chupol. Te vas a atrapar a muchas pingüinitas. Pues estaría chido. ¿Cómo diría el buen Luisito? ¿No para YouTube o qué onda? Así es. ¿Están en vivo o qué? Mando saludos a tu madre. O a quien quieras. Mamá, no soy yo, me hackearon. Hola, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Quieres que baile el pasito perrón o el switch? ¿Puedes por cinco pesos? Sí, quiero, dale. Sí, págame privado por adelantado. ¿Aceptas billetes de 500? Sí. Pero me das 495 de feria. No, neta, neta. ¿Me prestas cinco pesos? Sapo. Lo traigo, dinero. Bueno, deja, voy a feriar el switch. No sé cómo se llama. Como el Nintendo switch. No, el switch. Como el switch challenge. Está bien. Este. El pasito para nadie. No lo sé, ¿cuál es más sexy? ¿Qué? El switch. No sé. Switch. El switch es el más sexy. Ok, bueno, déjame, voy a feriar, voy a pagar algunas prostitutas o algo así. Digo, de que vienes disfrazado. De ninguno. ¿No? Pero eres un personaje. ¿Como quién? ¿Has considerado hacer una película? No. ¿O hacerte youtuber? He considerado hacer stop motion. Stop motion. ¿Te gusta el stop motion? ¿No has hecho algo? No ent... Eh... No, pero ent... Pero quiero hacerlo. No sé cómo, pero... Lo importante es el emprendimiento y tener las ganas de hacerlo. Ya, si lo haces, ese es otro pedo, pero... Muy bien por ti. Muy bien. Gracias. ¿Vienes con ella? Sí. ¿De que vienen disfrazadas? Hola. No vayas a la cámara, te ama, te ama. ¿De que vienen disfrazados? De ataque a los titanes. ¿Ataque a quién? A los titanes. A los titanes, y eso es... Eh... Unánime. Unánime, ok. ¿Y él es su hijo? Eh... No, es mi sobrino. Sobrino. ¿Y ella es su esposa? Mi hermana. Ah, oh... Vaya, vaya, vaya. ¿Qué quieres ser de grande? Todavía no sé. ¿Factor de doblaje, tal vez? ¿Factor de doblaje? Sí. ¿Asaltar gente con tu espada? Como este. ¿Asaltas gente con tu espada? No, no. ¿De qué vienes disfrazada? De Catarina. ¿Catarina? ¿Krill? No, de Catarina. Ah, no sé, eso es Catalina. Ok, ¿y él es tu novio? Sí. Sí. ¿Qué opinas de que todos vean a tu novia con ojos de lujuria? Es bastante normal. ¿Bastante normal? Sí. ¿Y tú harías lo mismo? ¿Ver a otra con ojos de lujuria? No, decirte igual. Para ella. ¿Para ella? Solamente. ¿Sí? ¿Por qué no te vistes para él solamente? Porque me gusta hacer cosas. ¿Hay que ser equitativos? ¿Dónde está la igualdad? No, pero de nuevo, ¿es anime? No, es un videojuego, League of Legends. ¿Y te gusta jugar ese videojuego? ¿En casa? Sí. ¿En la cama? Solo. Cosados. ¿Sí? ¡Hola! ¿De qué vienes disfrazado? No, la cámara te ama, amigo. ¿De qué vienes disfrazado? Eh, no, es una chaqueta. Saluda a tu madre, estará viendo ese video de una ocurrencia TV en YouTube. ¡Hola, madre! Eh, ¿le pediste permiso para venir? Sí, claro. ¿De qué dijiste que estabas disfrazado? Nomás, es una chaqueta. Ah, ok. La compré aquí. ¿Y tú no pides abrazos gratis? No. ¿No? Ok, perfecto, tú eres un hombre. ¿De qué vienes disfrazado? Eh, de nada en particular. Nada más vengo con esta capa que me la compré aquí hace un momento. Ok, ¿y tú? De civil. ¿De civil? ¿Cómo pareces civil? Pues nada más, soy un civil. Ok, perfecto. Ok, ¿qué opinan de las chicas lindas que andan por aquí casi de traje de baño? Ah, pues no he visto ninguna. No he tenido la oportunidad de ver. Acaba de ver una conejita por allá, así que deberían ir por allá. Flash. Flash. Oye, ¿cómo va tu serie? Genial, eh. Vamos con todo. Es cierto que te van a cancelar igual que Sensei. No lo sabía. Disculpa mi pésame. Adiós. ¿De qué vienes disfrazada? Nada. Eres un gato. Bueno, un conejo. Caballo. Gato. ¿Ronroneas? ¿Eh? ¿Ronroneas? No. ¿Eres tu dueño? No. ¿Es tu amigo? Hermano. Hermanos, ¿por qué no te disfrazaste de gato? ¿Por qué? Hermano, de gatita. Ah, porque yo no soy tan loco como ella. ¿Y qué vienen a hacer aquí? ¿Cobras? ¿Ver chicas guapas? No. Vi una conejita ahorita muy sexy, anda por allá, si quieres ir tras ella, te cobras cinco pesos la foto y es por tocarla, no sé. No, yo no pague eso. Yo no pagué, pero espero que no me demanden. Hola. ¿De qué están disfrazadas? De Mech. Son amigas, primas, novias. ¿Madre e hija son amigas? ¿Con derechos o sin derechos? Sin derechos. ¿Por qué? Porque... Los derechos son chidos. Todos tenemos derechos. ¿Qué vienen a hacer aquí? A ver cosas, a pasarla bien un rato. ¿Les han pagado por tomarse una foto con ustedes? No. ¿Piensan cobrar? No. Yo cobraría, yo pagaría. ¿Qué vienen a hacer? ¿Comprar? Ver. Pues sí, a ver, a comprar. Chicos, entruza. No hay. Ah, no, aquí son las mujeres. Muy bonitos. Muy bonitos. Vi a una chica que andaba vestida de conejito muy bonita y la quieren ver, anda por allá. A todo. Perfecto. Estamos aquí con el señor oso. Señor oso, cuéntenos de su experiencia en este animex. Soy un oso. Y usted es un unicornio. Soy un unicornio. Me agrada el hecho de que apoyan la diversidad. Un oso con un unicornio jamás se había visto en la vida. Bueno, de hecho, los unicornios jamás se han visto, pero aquí hay uno y es negro. El oso más chido, o sea, no es racista el oso. ¿Qué opinas de eso? Opino que no debería haber racismo entre animales, porque todo esto... Entonces, ¿a ustedes les gusta la zofilia, supongo? Me encanta. ¿Y ti? Sofilia. Me dijeron que Xvideos era bueno para eso. No, sofiliax.com es la mejor que... ¿Tú lo recomiendas? Sí. Sofilia... ¿Sofilia qué? Sofiliax.com Sofiliax.com, anótenle. Gracias. Claro, claro, amigo. Ah, qué bonito. Auxilio. Les pido un video, auxilio. Quiero un oso del unicornio también, ya de una vez. Abrazo del unicornio. No puedo creerlo. Goku, está en el animex. Goku, Goku. Hola, Goku. Soy tu fan. Tú saludas al planeta Tierra todos los días. Pero yo soy la primera versión. Ah, cierto, porque originalmente Goku era mujer. La economía está tan mala que tienes que vender cosas en el animex. Sí, en vez de comer malo tengo que venderlo. El derrotar a villanos ya no deja alienígenas. Yo no deja, tengo que trabajar. Y entonces hay una Milk, hombre. Y yo como, pues sí. Y te da leche. ¿Eh? Te da leche. No. ¿Siempre vienes aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre es normal? Sí. Porque de costruir yo no tengo. Pero si eres Goku. Ah, bueno, yo soy Goku. Pero el normal. ¿Puedo comer? No, no. No tengo. Le diré Julia. Sé que soy Goku. Bueno, soy Julia. Hoy serás Julia. Bautízame. Perfecto. Yo te voy a decir. Julia. Ok. ¿Chupas, muerdes o masticas? Mastico. Perfecto. Hola, ¿de qué vienes disfrazada? Perdón por asustarte. No veas mi cara tan de pronto. Veo de... Bueno, vengo de Esio Auditore. Esio Auditore. ¿De qué? Ah, es que es escrito. Ok. ¿Viste la película? Sí. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. Yo no la vi. ¿No la viste? Te espolio. Y de hecho no la he jugado. Pues espoleame, espoleanos a todos los que están viendo. A todos los que voy a contar. No, no es cierto. ¿Quién se muere? Nadie se muere. Ah, ¿es dónde sale este Robin Hood? Sí. Sí. ¿Él es tu novio? No, es mi primo. Ah, ok. Porque ninguna viene con su novio y la que viene con su novio no se le despega. Es que me voy a decir por qué no vengo con mi novio porque no tengo. Así que marquen al 818 alguna red donde quieras que te sigan para que puedas encontrar un novio que se disfraze contigo y te ande cuidando en el Animex. Andy Hasso, búsquenme en Facebook. ¿Qué caso será? ¿Sí te llamas así? Sí, sí me llamas así. Ok, perfecto. Ahí búsquenla y mándenle nudes y todo lo que prefieran. ¿De qué vienes disfrazada? De L6. ¿Alex Lora? ¿Qué? L6. ¿Ale? L6. L6. ¿Y esa es? The Lsword. ¿Y eso es? ¿Un videojuego? Perfecto, lo siento, soy un poser, solo estoy aquí para grabar un video. ¿Pero no tienes frío? No, de hecho tengo calor. ¿Tú tienes frío? ¿Tengo calor? ¿Tienes calor estando junto a ella cualquiera? Perversión al mil. No, eres su novio. ¿Sí? Y no te dan celos de que otros lo vean pervertidamente. Pues sí. No es cierto. Pero te las aguantas. ¿Tengo qué? Es celoso. ¿Tienes celoso? ¿Harías lo mismo? Un poquito nomás. ¿Te vestirías igual? ¿O solo con ella? ¿Sololitos en su cuarto? Quizá. Ok. ¿Y qué están haciendo por aquí? Nomás visitándonos. Viendo que hacemos, comprando. ¿Qué compran? ¿Cosas? ¿Los mitos? ¿Viendos condones de Goku por allá? Ah, no, prefiero ir a la Puma. Ok. Saben a mí es el que te dan fuerza. Que sabe a plátano. Saben a miel. Saben a plátano. Súper sabía allí. Alguien está torturando a ese tipo. Grabalo. Pan. Hola, ¿cómo estás, Pan? Hola. ¡Ay, no, no, no! Se están llevando mi micrófono. Hola, Pan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Muy, muy bien. Gracias. ¿Estás feliz de estar con tu abuelito? Sí, estoy muy feliz. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué está grande? Si el abuelito está... Es igual. Y cuando se convierte en Super Saiyan, te conviertes en Super Saiyan 4, ¿no? Es cuando creces. Pero fue antes de que me hicieran chiquito. Pero Pan no tenía esa edad. Sí. Sí. Estoy confundido. Qué mal fan soy. Cuéntenme. Bueno, que estaba entrenando con U. Salí. Ya. ¿Y qué están haciendo por aquí? Paseando nada más. Ah, o eres el Goku del primer capítulo. Es correcto. Pero cuando llega Pilab ya te conviertes en... Es correcto. Por eso yo soy antes. Digamos que tomé un break de entrenar con U. Y ya fue cuando... Vigapan. ¿Y a quién le estás partiendo la madre ahora en Dragon Ball Super? No, a nadie. No, a nadie. ¿Qué opinas de Super Saiyan? ¿El Saiyan azul y el dios y todo ese pedo? No tengo recuerdos de eso. Ok. ¿Y él es el Super Saiyan antes de Super? Yo soy de otro universo. Ok. Tú eres del universo chido. El que me gusta a mí. Ya lo demás es porque Toriyama se quedó sin dinero y... Quieres amar. ¿Y Goku me fue a tomar una foto con ustedes? Claro, con mucho gusto. Desnudo. Ya, no se creen. ¿Qué eres? Ohana. ¿Eh? Ohana. ¿Qué? Ohana. Minz Family. Sí. Lo esperaba en español, pero bueno, ya que... Mi corazón encantado vibra. ¿Qué? Mi corazón encantado vibra. Felicitades. Estás en la área de Dragon Ball, ¿cómo puede ser que no te la sepas? Ahorita estabas viendo el video. Lo siento, ellos se los puse a mí completa. Mi corazón encantado vibra. ¿Eh? Mi corazón encantado vibra. ¿Mande? Mi corazón encantado vibra. ¿Estás consciente de que te pareces a Fernanfloo? Sí. ¿El que traes a un Snorlax en la cabeza? Sí. ¿La acabas de comprar? Sí. ¿Más o te costó? 200. ¿Me la regalas? No. ¿Qué sal? Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia. Disculpanos, no somos demasiado. No son buenos niños, rata. Cuéntenme, ¿qué vienen a hacer por aquí? A ver. Ayudar por la vida. Perfecto, vienen a ver chicas guapas. Si quieren ver chicas guapas, había una chica desfrazada de conejo por allá, casi en bikini. La pueden ver. Bueno, tú no. Ajá, no. ¿Ustedes ven páginas triple X? No. Ella es su mamá. Es mi bonita. Es su abuelta. Hola, señor. ¿Qué opina de que son sus nietos? ¿Qué hijo? Nieta. Ah, somos ella. Soy yo mi nieta. Ellos son mis primos. Ah, pensé que eran colados. No. ¿Dónde? Así es, Ocurrencia TV, con millones de suscriptores. Tal vez algún día, pero ahorita tenemos 51 mil. ¿Sabes qué te pareces a Germán? ¿Cuál Germán? Germán, el de las de Germán. Germendia. ¿Por qué? ¿En qué me parezco? En lo guapo, en lo guapo sí. No, te pareces a Ami Rodríguez. De hecho, creo que ya me lo habían dicho, a él le gusta el anime. Ay, pues ni sé qué, pero me trae mi nieta. Aquí hay una chica que anda vestida de conejita. ¿La ha visto? No. Está enseñando mucho. Ah, no. ¿Eso es malo o es bueno? No, eso sí está malo. Para él sí. Pero ya la grabamos. Bueno, bueno. Hablo. Bueno. Estamos aquí con Munra y Woody. Hola. Woody. Hola, Munra. No, bien, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de Misfitrol, de Clemson Ghost. ¿Tú? Soy Hoxton, de Payday. El sniper es Team Fortress. El Woody. ¡¿Woodie?! ¿Dónde dejaste tiro al blanco? Se murió. Yesi. ¡Muy en frío! Hay una bota en tu serpiente. ¿Ya terminaron de estar allá? O todavía no entran. No quisimos entrar porque está muy caro, la verdad. Sí, está un picho caro. Entonces vinieron a que la gente los apreciara. Al de pobres. A tirar rostro, Nan. Eso. Perfecto. ¿Cómo está? Bien, bien. Debo... Debo confesarle que es un honor conocerlo por fin después de tantos años de ponerme su gel. Señor moco de gorila. Es muy bueno. ¿Cómo se siente estar aquí viendo a gente friki? Pues, ¿qué te digo? Está interesante. Putanía. ¿Usted canta? ¿Sí? Quisiera cantar, pero no es momento. ¿Y por qué traes un micrófono si no está cantando? Porque es el show, como dicen todos. Perfecto. Es pura apariencia. ¿Tú eres el que dice galleta, galleta, metralleta? Supongo que en España sí, pero aquí no es España, así que no. ¿Cómo dices en español de México? Bueno, no sé si se grabó en México, pero... Lo dicen... Gomu, Gomu, no. Pistola. O sí. Se dicen pistola aquí. ¿Tú prefieres el latino o prefieres el original en japonés? El latino, la verdad, me agradan mucho los huesos, aunque a muchos no les agradan. Antes de que cambiaran la voz de Diana Pérez por la otra. Pero, pues, me parece bien. La censura nada más, pero pues esa la trajeron de Estados Unidos, así que, pues, ¿qué puedo pedir? ¿Y en dónde está tu versión mexicana? El chico de Ule, de los libros de texto. Ah, supongo que ahí está, este... ¿De los libros de texto? ¿De los libros de texto? ¿De los libros de texto? Sí, sí, o sea... De hecho, es mi primo, o sea, cercano. Le dicen el chango, o sea, de hecho. ¿De qué estás disfrazada? De Misa, de Death Note. Ah, es el Death Note, el Death Note. ¿Tienes Death Note? Sí. ¿Tienen Death Note? ¿Puedes matar a Justin Bieber? ¿Puedes matar a Justin Bieber? Floría, pero no tengo pluma. Pásame una puta pluma. Estamos aquí... ¡Ah, mi chico mergazo! Perdón, señor. Estamos aquí con el señor del trapo. Cuénteme, ¿qué opina? Quitan el trapo y no lo ponen. Por ahí quitan el trapo. Es una cosa que debe estar aquí, y la gente se mete, y se mete, y se mete. Y es todo lo que tengo que decir. ¡Arriba las lolis! ¡Morera la esperanza de México! Sabias palabras del trapo. Gracias, Yamal. Un honor conocerte. Permíteme escuchar. Tu mano de poeta a poeta. Videl, ¿cómo estás? Gracias. ¿Son novios? Esposos. ¿Esposos? ¿Te quieren a su pan? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Planean tener una pan? Posiblemente después, en un futuro. ¿Les gusta el pan? ¿Le van al pan? No, no. Le vamos al bronco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!